¡Joder, eran las tantas! Levantó la cabeza del libro y me miró. Me miró. Me miró. Y de repente su cara cambió. Ni siquiera me dolió. No sabía dónde meterme. No lo sé. Es que mira que lo hemos hablado veces. ¡Mira lo que me dan a ti! ¡Mira lo que me dan de quererte, llorona, pero olvidarte nunca! ¡Ven, te doy vergüenza! ¡Te da vergüenza hasta con un mierda! ¡Es que no hace nada con su vida! ¡Que si te doy vergüenza! ¡No olvidarte nunca! A un santo cristo de fierro, llorona mis penas, le corte yo. A un santo cristo de fierro, llorona mis penas, le corte yo. ¡Espera el momento adecuado, espera el momento adecuado! ¡Espera el momento adecuado, llorona que el santo cristo lloró! ¿Te acuerdas de aquel proyecto, el de Senegal? Pues me lo han concedido. Si vuelves te haré la brisa y el sol en el día mejor que jamás se vio. Por ti cruzaré la muerte y el fin, mi existencia gris enriqueceré. Un reino haré donde el amor sea rey, el amor será ley y tú serás el rey. ¡No me quita, no me quita, no me quita, no me quita, no!